Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, el día de hoy estamos en otro episodio del podcast de Lo Tengo en Vinilo y hoy estoy muy feliz de tener a mi amigo Daniel Tinoco, Dan Rex, en Instagram y pues ya hace un ratote que he querido platicar contigo sobre tu colección de vinilos y pues básicamente la meta de este programa es conocerte a través de tu colección de discos conocer tus gustos y etc, etc y pues básicamente solo como platicar un poco de discos de vinilo porque pues yo soy nuevo en la ciudad, entonces no tengo tantas personas cercanas que les guste ese rollo entonces pues está chido como que conocer más gente y así y pues realmente es sobre eso. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, bien. Ah, bueno. Qué chido, bro. Y bueno, pues cuéntame un poquito de ti, o sea, sé que eres psicólogo, ya entrevisté a una psicóloga también de Lunar Sí, vi. Penitas, ¿no? Ajá, entonces pues cuéntame un poco de ti, cuánto llevas coleccionando discos de vinilo, cómo empezaste, me gustaría saber ese rollo Empecé hace como, que serán 5 o 6 años. Primero porque me regalaron uno, entonces ahí empezó como... ¿Cuál te regalaron? Me regalaron el de... ay Dios, este... el que trae... A Night at the Opera de... De Queen. De Queen. Órale, órale. Sí, fue el primerito que me regalaron. No tenía Torna ni nada, pero... de mis favoritos, entonces... Con ese empecé y ya de ahí me... o sea, coleccionaba discos y luego de ahí le agarré el gusto al... ¿Y hace cuántos años fue eso? No, ya tiene. Estaba yo en la prepa y ahorita ya... Órale, unos 10 años. Sí, más o menos. 10 añitos. Órale. Y después de 10 años, ¿cuántos discos tienes? Ya casi los 400 llegando. ¿Y los coleccion... y los marcas con discos y tienes tu perfil y así? Sí, ahí los tengo guardaditos. Órale, ¿y has usado discos como para comprar y vender discos o...? No, he comprado en discos, pero venderlos no. Nada más los... o sea, lo uso como para llevar un conteo de la colección, pero... ¿Y cuál fue tu último disco que compraste? Vi que tenías el nuevo de Doña Lupe, Dua Lipa. Sí, fue el... yo creo que ese fue el último. ¿Lo compraste en la tienda o lo compraste con el...? Sí, en la Roma Records. Ahí por... justo en la Roma. Álvaro Paredón. Legendaria la Roma Records. Y ahí lo compré. Bastante bonita la edición. Qué chido, güey. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el disco? ¿Qué piensas sobre él? Yo la verdad no lo he escuchado. Sí lo compré. Compré la versión de Amazon, pero pues está ahí en casa de mis papás guardadito. Pues me gustó. Está bastante diferente a lo último que hizo. Mi favorito sí sigue siendo el anterior, el Future Nostalgia. Un discaso. Pero este está bastante bueno. Me gusta la dirección que está tomando, pero... ¿Y qué piensas de la producción de Kevin Parker, de Timmy Pala? Sí se nota un poco, pero siento que es... Como que le faltó más input al Kevin. Por los cint... O sea, bueno, a mí me gustó mucho por los cintes, por ejemplo, ¿no? O sea, como que... Está bueno esa parte. Ajá, puro cintes analógicos, la voz de Dua Lipa, producción como moderna, ochentera, rara. Sí. Pero pues, como que... Ajá, como que yo no lo he escuchado completo, la verdad. Me estoy esperando a escucharlo en vinilo con mis amigos allá en Celaya, Guanajuato. Pero, por ejemplo, escuché el otro que produjo Timmy Pala, el de Justice. Ah. Y la verdad es que me dejó deseando mucho, güey. O sea, como que no... No, la verdad es que no le entendía el rollo, o sea... Y estuvo muy divisivo, ¿no? Ajá, como que muy blando, yo lo siento. Y sí quería comprarme el vinilo, pero como que también ya ahorita estoy en una posición en donde... Pues sí tienes que ser muy selectivo de comprar... Sí, ahí ya están. Ajá, porque también ya son caros y pues es como de que a lo mejor no lo escuchas. ¿Te has comprado algún disco que te hayas arrepentido de comprarlo? Pues varios, yo creo. Neta. Tengo uno... Me van a linchar, pero tengo uno de Eli Williams, que yo creo que lo escuché una vez. Ok. Y no, ahí sí. Como que no conecté. ¿Pero cuál, el primero o el segundo? El segundo. Ah, sí, en ese no. Como que no conecté, o sea, para amor. Ni siquiera lo escuché. Buenísimo, pero no. Este no. Y hay varios que como que, pues nada más están en la colección. Ya, ya, ya. ¿Y te gustaría como cambiarlos o venderlos eventualmente? Sí, tengo varios ahí que guardo. Pues bueno, pues ya saben, ya saben. Sigan a Dan Rex y pronto va a subir ahí sus discos que quiere intercambiar. Porque también eso es algo padre de este lugar que me gustaría como ir creciendo como de... Pues comprar, vender, intercambiar discos de vinilo. Próximamente me gustaría hacer como DJ sets de vinilo. Entonces, pues está chido como conocer varios gustos de otras personas. Y de ahí hacer como que mis sesiones, ¿no? Que es algo que le aprendí mucho a la chica que entrevisté antes, a esta linda. Que también, por ejemplo, ella solo hace DJ sets de música de mujeres. Entonces, está increíble. Porque, pues conoces música de antaño, solo mujeres. Y, pues ella solo está como en colectivos trabajando con otras mujeres. Entonces, me gustaría como que hacer también algo un poquito similar. Pero, pues, con recomendaciones de este podcast, ¿no? Como, por ejemplo, con Juan de Tengo una Tornamesa. A él le gusta mucho la música electrónica, tipo Apex Twin, Outre. Entonces, como que eso también me gustaría como ir... Porque es música que yo no conocía. Entonces, como que me gusta que me platique, que me digan la historia y así. Y, pues, ahora sí que escucharlo y si puedo conseguir una versión en vinilo, pues está increíble. Por ejemplo, tú piensas mucho en el contexto del disco de vinilo. O sea, ¿cómo lo crearon o así? O tú solo te fijas como en el producto final. Pues sí, yo creo que, o sea, cuando lo compraba al inicio era como... Ah, pues, se ve bonito, es algo diferente. Pero, o sea, sí me llama mucho la atención como todo el proceso detrás, ¿no? Y más ahora, que ahora está como en boda otra vez. Pues todo el proceso de crearlo está bastante interesante porque ya es una... O sea, ya creció otra vez, ¿no? Yo creo que el formato que más se compra actualmente. Entonces, está bastante interesante cómo lo procesan, cómo lo hacen. Las cantidades. Un remastercito de desarrollo, ¿no? Sí, hay cantidades de remaster también. Y te gustan, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Los vinilos de color negro o los de color variado? Pues yo creo que de todo. Ahora, mientras se escuche bien, tengo bronca. Obviamente sí, me gusta como coleccionar ediciones bonitas que voy a tener y ver. Pero realmente, mientras se escuche bien... Ya, ya, ya. No, no hay tanta bronca. ¿Y por ejemplo, qué piensas de los discos Picture Discs? Pues yo he escuchado que no está para que se escuchan horrible y demás. Me ha tocado más con los estos que son consotropos, los que giran. Ah, isotropos de Blood Rex, ¿no? Que se escuchan medio... sí, su calidad está medio chafita. Pero es más como la vista, ¿no? Aparte del sonido, pero se ven increíbles, ¿no? Ya. Pero en Picture Discs, por ejemplo, tengo el de Gorilas, el Humans. Ok. Es de mis favoritos de Gorilas. De verdad. Y ese se escucha súper bien. O sea, tengo tanto el Picture Discs como el normal. Los dos se escuchan bastante bien. Órale, vi también que tenías el de Dua Lipa, el de One Kiss. ¿Qué tal se escucha? Ah, sí, apenas. Se escucha bien. ¿Sí? Sí, y el remix también se escucha bastante. Órale, qué chido. Tanto decente para la calidad del Picture Discs. Sí, ese vinilo así lo quiero eventualmente, pero pues bueno, prioridades. Ahí en la Roma había otra copia. Ahí había otra copia. Sí, la Roma Records, shout out a la Roma Records. Muy buenos discos de vinilo, la verdad. Sí, buena selección. Buena selección, amables todos ellos. Ojalá pronto podamos estar por allá. Sí. Y por ejemplo, ¿qué ediciones especiales tienes que te mamen? Así como de, wow, o sea, compré este box set o compré esta versión inédita y me mama. Pues tengo, o sea, varias, por ejemplo, de The Vaccines, que es una de mis bandos favoritos. Tengo una que es la, ¿cómo se llama? La portada alterna. ¿De cuál disco? Del Back in Love City, el penúltimo. Ah, ok. Antes de que se fuera el guitarrista. Que es como una píldora, ¿no? Ándale. Ah, ya. Y me gusta más esa portada porque salen ellos y se ve como más enfocada. O sea, ¿la píldora es la portada oficial o...? Ajá, la oficial y la otra es como una foto de ellos en un fondo como... Y tú tienes la de la foto de ellos. Ándale. Y la pediste de su tienda en línea, supongo. Sí, esas sí, las compré en la tienda en línea. The Vaccines me gusta mucho, la verdad. Y que también es algo que me gusta mucho de Dan porque pues siento que tenemos gustos similares sobre el indie y pues música como alternativa un poco... Pues sí, indie pop, ¿no? Pero... Y por ejemplo, ¿tú tienes el The Vaccines, el primero? Sí. ¿Y qué versión tienes? La original. La negrita. La rosa que también es de las... Que solo... Güey, yo nunca conseguí esa, o sea... Ya me estuvo chistoso porque tengo dos copias porque una se... Había perdido. No mames. Nunca me llegó, entonces lo volví a ordenar desde Discogs. No mames. Y al mes me llegó el... O sea, el de Discogs y luego me llegó el que estaba perdido. Entonces, pues ahí tengo... Este es uno de los que digo, bueno, a ver, ¿con quién lo cambio? Pues cámbiamelo, güey. A mí me mama ese disco de Vaccines. El primero es increíble. Son rolas... Pues hasta hay rolas de un minuto, ¿no? O sea, es como... Está corto, pero está muy bueno. Ajá. Post Break of Sex es como de mis rolas favoritas. No sé, es muy buen álbum, güey. Sí. Y de Vaccines tienes, por ejemplo, todas... Todos los discos de ellos. Toda la discografía. Órale, órale. Ahí anda. Y fuiste a verlos en vivo, supongo, ¿no? Creo que es la banda que más veces he visto. Como ocho veces ya. No manches. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues todas las veces que han venido aquí a México. Y una fue justo en Querétaro, en El Pulso. Ajá, ya los vi ahí. Y apenas en El Pal Norte que vinieron. Órale, qué chido. Y de ellos, ¿cuántas versiones especiales tienes? O sea, ¿por qué sabe que estuvo en tus rolas favoritas? Pues esa, la rosa del segundo álbum, tengo el... Que es doble, que trae un vinil negro y uno rojo. Ajá, ok. Y del... Pues de los más nuevos, igual casi tengo... Bueno, busco como tener casi todas. Pero no siempre se logra. O a veces están caras, pero... Ok. ...en casi todas las versiones. Lo que sí no son los sencillos, que son más difíciles de encontrar. Sí, pues porque son bandas del Reino Unido. O sea, pues volar todo ese tipo de materiales. Para acá está. Es difícil. Luego, pues se pierden, como dices, o se dañan. ¿Te ha pasado así de que se dañó un disco que querías? Justo uno de The Backsins. Tenía yo mi... Un mueble arriba de la torna. Mal hecho. Tenía libros pesados. Entonces cayó todo el mueble encima de la torna que tenía antes. Se rompió el guardapolvos. Y alcanzó a rayar el... El segundo, el de Como Beach. Como Beach. Se rayó. Entonces, es el otro que volverá a pedir después de un tiempo. No lo viste a pedir. Pero sí me dolió porque le cayó encima al pobre disco. Órale. Y bueno, hablando de música británica, porque si que eres muy fan como del Britpop, cuéntame de tu colección de Arctic Monkeys, que sé que es súper extensa. Cuéntame todo, porque Arctic Monkeys solo tiene seis discos, siete discos de estudio. Pero tú tienes los sencillos, las versiones en vivo, los bootlegs. Los bootlegs. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, pues he estado como buscando. Yo creo que es la banda de la que sí quiero coleccionar todo lo que me encuentre. Pero sí está complicado. Está entretenido, ¿no? Como hacer esa búsqueda ahí. De repente te encuentras uno que, ay, ¿este de dónde? Pensabas que no ibas a encontrar. Pero está padre como esa búsqueda de... Que yo creo que es parte del coleccionismo, ¿no? Y o sea, sí te gusta ser coleccionista. Sí. Sí, o sea, me gustan como las... Escuché no sé dónde que decían que escuchar vinilo es como dos hobbies a la vez, ¿no? La parte del coleccionismo y la parte de la música. De la música, claro, claro. Entonces está padre como esa parte. Entonces sí, estoy intentando coleccionar todos. Y, por ejemplo, de Arctic Monkeys, ¿cuál ha sido el más difícil que has conseguido? El más difícil... Pues yo creo que ahorita, por ejemplo, las versiones del Tranquility Base, que es de mis favoritos. También, también, sí. Estuvo complicado porque hay como cuatro versiones de color. Ajá, esa es la plateada, la negra, la dorada. La dorada y la transparente. Hay una transparente, wow. Sí, la transparente está muy bonita. Órale, ¿y tú cuál tienes? La plateada, la transparente, la negra. Y tengo uno que es edición japonesa. Pero, según yo, por lo que entendí, la dorada solo la conseguías en sus pop-up stores, ¿no? Sí, que venía con un libro. En Sheffield, ¿no? Sí, esa está. Es que también, o sea, ya si te clavas es súper difícil conseguir como todas esas versiones, pues, especiales, ¿no? Porque yo me acababa de pedir el plateado, que es como la versión deluxe. Y de repente como de pop-up stores, vinilo, este, dorado, no sé qué, y así de, nah, ¿cómo crees? Pero bueno, no se puede tener todas las versiones. Hay que las buscan. ¿Y qué te pareció el último disco, el The Car? Pues a mí sí me gustó bastante. Me gusta más el anterior, ¿no? Pero me gustó, pero, o sea, me gustó yo creo que más que el álbum, la, toda la, lo que fue la gira y como todo lo que sucedió. Los viste también en vivo, supongo, ¿no? Sí. ¿Los viste la primera vez que vinieron a México? No, no, todavía no era tan fan. Órale. Estaba yo en la prepa, sí. ¿Los viste cuando vinieron con el, con el AM, no? No, fue en el anterior Soccer & Sea, que estuvo en el Palacio. Ah, sí, ya esa, esa fecha no, no fue, pero sí fui al de Humboldt, que fue un desmadre, así como. En el estadio, ¿no? En el estadio azteca, en el, o sea, la gente se cruzaba, la barda. Gracias a mi hermano que me regaló el boleto de cumpleaños justo hace como. Bueno. Pues sí, creo que hace más de 10 años, o sea, ya, ya pasó un rato. Te fue de las primeras veces que vine a CDMX. Y, wow, o sea, pues Arctic Monkeys, además de que me, o sea, yo también soy súper fan desde, súper joven, desde la secundaria. Su show en vivo siento que es muy bueno. Los fui a ver a esta gira de Tranquility Base. Y la verdad que no tuve un muy buen lugar, está en General B. Y la neta es que no se escuchaba tan chido, pero pues ahora sí que, pues el show que traían estaba súper brutal. Ya estando ahí ya, lo disfrutas como sea. Sí, totalmente. Y, bueno, por ejemplo, ¿has escuchado el nuevo disco de Vampire Weekend? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tienes el menino? Pues me gustó, eh. O sea, como que se me había olvidado que existía Vampire Weekend. Y dije, a ver, vamos a darle tanto. Está bastante. O sea, como que experimentaron un poco con otros sonidos. Sentí como que, como una influencia de, me gusta mucho Black Country New Road. Ok. Como que algunas canciones tenían algunos sonidos muy parecidos a lo que está haciendo Black Country. Entonces, estuvo, bueno, esa parte. Órale. Y, por ejemplo, este, ¿hay algún disco que tú quieras así como tener y te ha costado mucho trabajo tenerlo? Pues el, como que el que más quiero tener es un justo de los Artic, que es el de Are You Mine, el... El moradito, ¿no? Ajá. No, así está imposible. Está como mil euros, ¿no? Que lo cotice estaba como en cinco mil barros, ¿no? Sí, mil euros. Algún día. Algún día. Pero, pero sí. Y, por ejemplo, tú, este, ¿cuál es tu ritual para escuchar música? ¿Qué torno de mesa tienes? ¿Qué momento del día escuchas música? ¿Cómo te gusta disfrutar tus cosas? Tengo la audio técnica, la LP 120. Un clásico, sí. Está bastante bien. Ya más pro de la... Tenía la 60, fue la que se... Le cayó el mueble encima, entonces... Ah, no tuviste que reemplazar. La cambié con esa. Este... Y, probablemente, los fines de semana, ¿no? Entre semana, la verdad, vivo bastante lejos de donde trabajo, entonces es más complicado. Pero, pues, sí, trato de ponerlo. O sea, mientras estoy haciendo algo, pongo alguno ahí, este, movidón o... Pues, depende, ¿no? Del mod también. Y, por ejemplo, tú, tú puedes diferenciar el sonido del vinilo a, por ejemplo, en Spotify o en un CD. Yo creo que sí, hay ciertas... O sea, hay muchas cosas que alcanza a captar el vinilo que en otros lados no. Pero, pues, sí, depende mucho del disco, ¿no? Y de la producción que le metan al... Pues, del máster, más que nada, ¿no? O sea, de cómo lo prensan. Porque, pues, el vinilo... Pues, ahora sí que tienen el audio, pues, como... Pues, ya el máster, el final. Y, básicamente, una aguja recibe esa señal y hace como que en titanio, ¿no? Como un... Pues, sí, o sea, como una capa con todas las canciones. Y de eso se hace un molde y, pues, el molde de ahí salen los vinilos, ¿no? Hacen como que los prensan, ¿no? Pero, pues, esos másters se deterioran con el tiempo. O sea, se hacen feos, se oxidan, o sea... Por eso salen los famosos remasters diez años después o lo que sea. Como para, pues, conservar, ¿no? O sea, el vinilo. Pero, por ejemplo, tú has notado discos viejitos o alguno que toques mucho. O sea, ¿has notado algún deterioro en el vinilo? Pues, hasta eso no, ¿eh? O sea, me decían que no, pues, después de ciertas escuchas se va a empezar a... ¿Qué dicen que son, no? Pero es mínimo, la verdad es que... Si eres como muy clavado en eso, sí, a lo mejor y sí, ¿no? Pero creo que es como más fan de... Por ejemplo, ¿tú escuchas con bocinas o en audífonos? No, con bocinas. Creo que mi torna no tiene para... Es de la que puedes, este, pasarlo a computadora. Pero no tiene para... Órale, órale, órale. Digo, para audífonos. Órale, qué chido. Y, por ejemplo, ¿has convencido a otras personas en escuchar vinilos en tu familia, en tus amigos o algo así? Pues, tengo varios amigos que, o sea, como que sí les llama la atención. Pero ya ven, cuando empiezan a ver los precios, cuando decían, bueno, gracias. O se los compran así como sin torna y los tienen de colección. De colección, sí. Y, pues, también es una pieza de arte, ¿no? La portada. Pues, es lo que a mí me gusta, ¿no? Como tenerlo ahí, este, en su basecita y, pues, ponerlo. Yo, por ejemplo, tengo una Project, una Carbon. Está en casa de mis papás. Ahorita no la tengo aquí, pero, pues, es increíble, ¿no? O sea, como el sonido. Las Carbon son... Las Project son muy buenas, tornamesas. Y, pues, poco a poco, ¿no? Como que vas, este, metiéndole más, pues, ahora sí que dinero a tu setup. Yo agradezco, pues, que como me dedico a la ingeniería en audio y la producción, pues, tengo ahí mis monitores de estudio y así. Entonces, pues, los aprovecho un buen. O sea, la verdad es que no produzco tanto. O sea, me la paso más como que escuchando mis discos y, pues, llego a casa de mis papás y es lo primero que pongo, ¿no? O sea, como que mis vinilos, van mis amigos, les pongo mis vinilos. Este, por ejemplo, ahorita en el Record Store Day te compraste algo. Sí, varios. El de Me Reuso, ¿no? El de Danny Ocean. No soy tanto de... O sea, no escucho tanto ese... Reggaetón en vinilo, top. Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad es que se escucha bastante bien. Entonces, y esas son mis canciones favoritas, como de este... Sí, o sea, Me Reuso, Dembow, o sea... Sí, está muy bueno ese disco. ¿Te imaginarías que hubiera reggaetón en vinilo? No, la verdad es que ni siquiera había visto que lo iban a sacar para el Record Store Day. Y en una de las cuentas que sigo en Instagram me salió. Dije, ah, mira. Pues vamos a buscarlo, a ver si sí lo... ¿Y de reggaetón tienes más vinilos? No, creo que es el primero, justamente. ¿El primero? Sí. Yo tengo el de J Balvin, el de... ¿Cómo se llama? José, el que es como azul. De la versión de Target y, güey, suena muy bien. O sea, la versión es como vinilo reciclado. Ah, ya. Todos los vinilos son diferentes, son de un color, este, random. Sí, ahora ya también se agarró esa moda, ¿no? El Ecomix. Ajá, y no, o sea, ajá, el Ecomix. Y, pues, increíble, ¿no? Este... Por ejemplo, otra banda que sacó como Ecomix, que me gusta mucho, es Bombay Bicycle Club. No sé si los has escuchado el último disco, o los fuiste a ver, o qué onda. No, fui, iba a ir con unos amigos que son muy fan. Bueno, saludos. Los aman, se los encontraron en el aeropuerto y todo. Sí, vi tus historias, ¿no? Sí. Qué chido. Qué chido. A mí siempre me pasa la maldición con Bombay Bicycle Club, porque... Pues, en el 2020 iban a venir con el de... El penúltimo disco, que son como unos pajaritos. No sé cómo se llama. No, no recuerdo. Everything But You, o algo así. Este... Y tenía los boletos, y justo también venía Fouls, y venía Charlie XCX, y dije, wey, semana de conciertos en el MX. Pum, pandemia. Pandemia, sí. Y cancelaron todo, entonces, pues... Yo iba a ir al de... El de Timmy Impala con Clairoy, MGMT. Ah, no, por eso. Valio. También, iba a estar muy bueno. Yo fui al de Timmy Impala, el del Palacio, el año pasado. Pero, pues, me tocaron boletos ya muy lejos, ¿no? O sea, como que sí estaba súper de lado y así, pero, pues, por suerte los pude ver en el Corona Capital, Guadalajara, este, hace como cinco años. ¡Qué chido! Y me mamó porque tocaron una de mis rolas favoritas, la de Patience. No mames, wey. No, 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 sí fue como brutal. Y ya no la tocan. Y creo que en vinilo solo la tienen en el box set. Sí, creo que sí. ¿Tú tienes discos de Timmy Impala? No, justo eso ahorita lo que estoy ahorita tratando de buscar, andan medio caros, pero... Te recomiendo el Linear Speaker. O sea, porque son cuatro vinilos, los primeros dos son el álbum, y luego es como remixes, y luego el Kevin Parker hizo como una mezcla moderna, o sea, con más fierros, ¿no? Que no tenía cuando hizo el disco por primera vez. Y está interesante, o sea, como que ver su approach a una mezcla moderna ahorita, pues ya ahorita produce a Dua Lipa y a Justice, entonces es como que... Y el único que no he escuchado nuevo, bueno, su reedición es el de Lonerism, que es el segundo álbum de Timmy Impala, que, pues, Coyota, ¿no? Sí, muy bueno. Este, y bueno, pues, no sé, a ver, cuéntame un poquito más sobre quién te introdujo como a los vinilos, o qué hizo que dijeras como de, güey, quiero hacer esto. Siempre como fui muy fan de ir a conciertos y la música, o sea, empecé con CDs, yo creo que es la historia clásica, ¿no? Empiezas con los CDs y te va a gustar, no te llama la atención. Como que el formato físico, tener algo en mis manos que realmente puedo poner y escuchar, es lo que me llamó la atención. Y luego ya cuando me regalaron este de Queen y de mis bandas favoritas, este, Austin TV, que empecé a... Ah, sí, de que tenías uno, ajá. Este, pues, los vendían ahí, entonces compré uno y dije, pues, a ver, ¿qué tal? Son muy raros ahorita, ¿no? Sí, no, están... Los elevan bien, gacho, de precio. Pues sí, pues es que son bandas mexicanas que, pues, cuesta trabajo luego a mandar a hacer sus vinilos. En un tiraje muy limitado. Ajá, y pues si son bandas populares como Austin TV, pues luego, luego, sí, se disparan. Pero pues desde ahí, o sea, los tuve un buen ratote y no tenían que escucharlos. Y después me compré una de estas de... Pero fue más por ti, o sea, como de... Sí, sí, como me llamó. Quiero tener el vinilo, ¿no? Sí, justo. Órale. Pues realmente en mi caso fue por que como soy tan clavado con la música y el audio, como que dije, o sea, debe de sonar mejor, ¿no? O sea, como que debe de haber algo que suene mejor. Y hasta que puse un vinilo fue como de, guau, o sea, esto es lo que siempre había como que buscado. Y pues luego cambias la aguja o cambias las bocinas o otros audífonos y es totalmente diferente. Que es algo que le decía a un amigo hace poquito que si quieres volver a escuchar un disco y volver a vivirlo, escúchalo en vinilo, ¿no? O sea, como que, porque va a ser totalmente diferente, ¿no? Sí, pues lo que luego platico con amigos de que, o sea, como que lo que siento cuando voy a un show en vivo, lo más parecido es escuchar las rolas en vinilo, ¿no? O sea, es lo más cercano que siento que hay. Y por ejemplo, de calidad, ¿cuál vinilo que tienes dices, guau, o sea, está... Que se escucha increíble. Está brutal. Pues creo que los de los arte que tengo, la verdad es que se escuchan muy bien. Este, el de Jazz de Queen, una reedición que sacaron también se escucha muy, muy, muy buena. O sea, varios de la colección, sí, tienen esa calidad, ¿no? ¿Qué buscas? Estos de, no me acuerdo cómo le llaman, que es como el máster, justo, son los que mejor se escuchan, que estos los imprimen. Por ejemplo, yo soy súper fan de Nine Inch Nails, entonces, en el 2018 empezaron como a reeditar todos sus vinilos y me he comprado varios y es que me digo, wey, o sea, guau. Mejor calidad, ¿no? Sí, además la edición es súper increíble porque, pues, es gatefold, súper, o sea, el cartón es súper duro, trae como un booklet con la historia del disco, este, gente como que comenta, hay fotos como inéditas y además, o sea, el vinilo suena brutal, o sea, son vinilos de 180 gramos, vienen como con su bolsita de antiestática. Y, por ejemplo, yo que soy súper fan de Nine Inch Nails, digo, guau, o sea, él se preocupa demasiado porque suene a, pues, ahora sí que alta calidad, ¿no? Como Hi-Fi, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso está chido, ¿no? Que le pongan como todo el pensamiento detrás de lo que dices del booklet o todo lo que le ponen extra. Pues, la verdad es que sí vale la pena. Y, por ejemplo, en una edición de vinilo, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, además del disco, ¿no? El disco, pues, que sí traiga como algo extra, ¿no? Por ejemplo, ahorita me compré uno de la IVE, que es esta morra que canta como con sinfónica. Ok, ok. No, no, no. Tiene una voz muy bonita, luego te la paso, pero sacó una edición de su álbum como deluxe y trae dos discos, trae ediciones en vivo de su álbum que acaba de sacar y trae hasta un juego de mesa dentro del... Guau. O sea, como que le metan como ese, ¿no? Trae fotografías inéditas y las letras. Ok, ok. O sea, como que traigan algo más que el disco, como esto es que nada más viene adentro y ya es todo lo que te ofrecen, está más chido que le pongan. Fíjate que yo soy más sencillo, o sea, yo con que traiga las líricas, porque es bien, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué no ponen las líricas en sus discos? O sea, sé que cuesta luego hacer el print to sleep y así, pero las líricas, por favor, o sea... Sí, nada más lo meten en estos de como de papel, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Sí, no, yo cuando viene la lírica o por ejemplo viene un póster o así, como que sí me flipo y digo, guau, o sea, chido. O sea, me encanta por ejemplo leer a mí los créditos, como que también ver los productores, quién hizo la ingeniería, dónde lo masterizaron, como que me gusta bastante. Y por ejemplo de bandas mexicanas, yo sé que Austin TV te mama, pero por ejemplo ahí tienes discos de otras bandas mexicanas. Creo que no, sí, es muy difícil como encontrar ya, o sea, esos o los encuentras en los shows o carísimos, o sea, creo que tengo los de Austin, el Unplug de Zoe. Guau, eso es carísimo, sí. Sí, lo agarré, la verdad es que muy bien, que lo volvieron a sacar. Ok. Dije, no, pues está a buen precio, órale, de una vez, porque sí, lo elevan bastante. Pero de ahí en fuera creo que no, ahorita no he comprado de... De ninguna banda como... Órale, y por ejemplo, ¿tienes algún disco que quisieras tener en vinilo, pero no existe? Sí, hay uno que es una sesión de Japanese Breakfast, Lucas, que está en Spotify, que fue en Electric Studios, Electric Lady Studios, y está muy buena porque las versiones son como más acústicas. Ok, ok. Ese me encantaría que lo pusieran en vinilo. Órale. Están muy buenas las versiones que sacó en esa. Órale, qué chido. Sí, esa banda, esa chica es muy buena. Sí. Y también su vinilo, el último, es como transparente, ¿no? Como con amarillito. ¿Tienes esa versión o...? Sí. ¡Wow! Sí, es de mis ones favoritas, entonces tengo el... Y por ejemplo, ¿tú compras más como en línea o en tiendas físicas? Pues las dos, la verdad es que, o sea, he como experimentado a ver dónde sale mejor, por el tema de los envíos y demás. Ajá. Pero sí, no hay como ir a una tienda y estar ahí. Encontrarte, ¿no? Encontrarte joyitas está bastante. Y por ejemplo, ¿tienes versiones firmadas por algún artista? Justo, una vez que fui a la Roma Records, estaba yo ahí, pues nada más viendo, ¿no? Entraía a ver. Ajá. Me encontré una de Fontaine's DC, que trae, trae a la... Esta firmada y otra de Idols, que son de mis bandas nuevas favoritas. También trae a... Idols es muy buena. Sí. Su última versión, bueno, su último disco está bien chido. ¿Tú qué versión tienes? ¿El de Tank? El... Creo que todas. Tienes... Ah, sí, es cierto que tenías todas. Hasta la de Bloss Records, que apenas un amigo de allá, de UK, me lo mandó, sí. Órale. Sí, porque está imposible conseguirlo, ya desde acá. ¿Y qué disco quieres que te mueres así como por tener y no lo puedes tener? Pues yo creo que sé de los Arctic y no sé, ahorita alguno de... O sea, hay varios, o sea, de Japanese Breakfast hay otras versiones que me gustaría tener, que también ha sacado como en diferentes ediciones. Estaría cool coleccionarlas. Pero pues al parecer, pues tengo hasta el momento como que los que me interesan más o que puedo conseguir. Y por ejemplo, ya sé que tienes discos, o sea, la colección completa de Arctic Monkeys, de Backstings, pero ¿de qué otros artistas tienes así como toda su colección? De, yo creo que de Japanese Breakfast, de los Strokes. Ah, órale. ¿Cuáles te compraste de Strokes? Porque salieron versiones nuevas, ¿no? Ajá, de los nuevos creo que nada más de los primeros dos álbumes. Porque del New Abnormal ya tenía yo la de color y la... La verde, ¿no? O la roja. La roja. La que salió antes. Ah, eso está muy chido. Sí, eso está bonita. Sí, es que está muy chido, la verdad. Sí. Me gusta. ¿Y de qué otras bandas tienes? De Billie, creo que tengo también todos, Billie Eilish. ¿Qué versión tienes de Happier Than Ever? Tengo la que sacaron en el Record Store Day de Black Friday, que es... El vinil es negro, la portada es como de... La portada es como de... Tornasol, ¿no? Ajá. Está bien chida esa versión. Y se escucha mejor porque compré primero la edición como normal, que eran cafés los vinilos. Ajá. Y se escucha medio... Ah, medio acá. Sí, medio gachito, pero ya esta que me compré se escucha mucho mejor. Ok. ¿Y de qué otro artista? O sea, Billie... Billie, este, de Dua. Bueno, Dua nomás tiene tres ahorita, pero... Sí, Dua Lipa. Que de hecho, una historia interesante es de que yo compré la versión Box Set de Future Nostalgia. Ah. Y compré, o sea, de que el bundle, ¿no? De que Box Set, el vinilo rosita, los cassettes dorados y el CD. Y, güey, me llegó todo excepto el Box Set. No. Y cuando lo reclamé. O ya venían sueltos o cómo. Sí, como que los mandaron en diferentes paquetes y me llegó todo lo demás, excepto el Box Set. Y cuando quise reclamar, pues me mandaron el gorro y fue como de, no, pues ya pasó mucho tiempo. Pero esa versión me encanta. ¿Tú tienes la rosa o tienes esa amarillita? No, la azul, creo. Sí, es la azul. Ah, ya. ¿Esa de qué es? ¿Del Urban of Heroes? Creo que era de... ¿Del Urban o de Walmart? No me acuerdo. Órale, órale. Lo pedí ahí con un Instagram de dos a procedencia, pero sí llegó. Órale, órale. Y, por ejemplo, perfiles de Instagram que te gusten su contenido de vinilos, recomiéndame algunos, porque luego yo no sé. Pues yo creo que empiezo a seguirlos por las bandas, ¿no? Que me gustan. Tornamesa, pues es uno de los que siempre sube cosas chidas. Varios de allá de Guadalajara creo que son de los mejores. Ah, sí. El Velvet también. Aparte de que vende. El Velvet son muy buenos, güey. Él tiene como bastantes, bueno, su colección está bastante chida. Pues así varios. Creo que se llama Pato, creo. También tiene un Insta muy chido. El Pato. Ah, sí, creo que... Toy Clean. Sí, Pato, sí lo conozco. Sí, sí, sí. Bueno, no en persona, pero sigo su perfil. De hecho, estamos apalabrados de un show ahí en... Porque él trabaja creo que en León, Guanajuato. Y hay una tienda muy chida allá que se llama Past Life. No sé si la sigas. Sí, pues a ellos les pedí varios de los Arctic de estas ediciones japonesas. Ah, wow. Ellos lo estuvieron. Sí, ellos son muy buenos y pues como he estado ahí chambeando, bueno, los shows que luego he ido a sonorizar son ahí en Past Life. Entonces ya como que ahí tengo el contacto y me dijeron como de, güey, cuando quieras, ven y no sé qué. Estamos descuento y así de, pues realmente solo quiero grabar un video acá, súper chulo, su tienda. O sea, y sí, o sea, la tienda está muy bonita. Quiero ir algún día, que no. Solo les he pedido, pero no he ido para allá. Sí, sí, yo he comprado The Man I Trust y banditas así como de indie, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles preventas tienes ahorita así como esperando, no? Pues el de Charlie, XCX, creo que es el que más estoy esperando. ¿Cuál te armaste? El indie creo que es como splatter, como rosa con negro. Ay, qué bonito, sí, está bonito, sí. Sí, ese es el que ahorita estoy como esperando que salga. Está bastante chido. Y las canciones que has sacado hasta ahorita están muy buenas. Sí, la de Von Dutch me encantó. Pues bueno, Charlie siempre me ha gustado. Sí, esa música es muy buena y siento que es muy buena como songwriter y así. Sí. ¿Y qué otro? ¿Qué otro vinilo tienes ahí como pendiente? Tengo uno esperando, creo, como un año del guitarrista de Vaxins, de Freddy. ¿Un año? Sí, lo sacó. Es que lo anunció el año pasado. Ajá. Era la preventa por Bandcamp, pero nunca llegó. Entonces ahí como que sigo en ese... En ese inco. Sí, pero ahí anda en espera. ¿Y cuál más? O solo esas. Creo que por ahora sí, pero por ahí, con mi dealer de confianza, a ver cuáles más le llegan. Sí, porque se me ha recomendado buenas páginas de vinilos, ¿no? Porque, bueno, él siempre tiene los vinilos primero que nadie. No sé cómo lo hace. De repente es como... A ver, sí, sabes. Día de estreno y Dan ya tiene así su vinilo, su historia, así como de tocándolo y... Qué chido, la verdad. O sea, está padre conocer gente tan apasionada de los vinilos. Luego es difícil, ¿no? Como, por ejemplo, respeto mucho a Juan, de tengo una tornemés y así. Y él es súper clavado. Él no tanto como del indie, pero sí más como electrónica, como acá. Como rarona. Este. Y bueno, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, ¿qué tiendas me recomiendas? Así como visitar. Además de la Roma. Sí, aparte de la Roma. Pues he comprado, de que me han gustado mucho, está Mundo Vinil. Está igual sobre Insurgentes. Tienen como versiones más viejitas o les llegan así, que les venden como otros fans. Ya, ya. Eso está cool. En el Chopo hay una que se llama Fracture. Tienen ahí... ¿Ya has ido al Chopo? Sí. ¿Y qué tal está? Pues está más chido hace algunos años. Ahorita ya no encuentras como tanto. Bueno, me tocó esta vez, la última vez que fui, hasta hasta el fondo donde están los toquines de siempre. Ajá. Este, hay otros como nuevos que están ahí vendiendo. Tienen... Órale. Tienen buenos... Órale, órale. Buenos vinilos. Este... Ah, el Salvaje, creo que está igual por... Estos están por la Roma. Ajá, Roma Norte, sí, sí, sí. Pero sí, ahí date una vuelta. Con los de Salvaje también tienen buena colección, como más indie. Simón, Simón, Simón. Sí, ahí he visto discos de The Smile, de Cut Copy. ¿Has ido, por ejemplo, a la nueva tienda de Roma Records en Coyoacán? No, está... Ajá. Sí, he visto que está por allá, pero no. Está bonita. O sea, es un mini local. O sea, es localcito, pero... Pues tiene todo el vibe, ¿no? De la Roma Records y tienen pues los mismos vinilos que tienen en la tienda. Igual el mismo tamaño. No. Están pequeños. Es un poquito más pequeño, pero pues llevan como tres meses que abrieron, entonces pues está acabado. Mira que ande por allá, para darme la vuelta. Sí, sí, lánzate. Y por ejemplo aquí, ¿conoces alguna tienda en donde te dejen poner los discos? ¿Cómo escucharlos? Pues creo que en la Roma de repente sí te dejan. Este, en el este de Mundo de Vinil, o sea, si ves uno que te gusta, la mayoría como ya son usados. Les dicen, oye, ¿lo puedo poner? Como para ver si te lo compras. Sí, sí, te dejan ahí ponerlo, entonces... Ya, ya. Está chido ahí escucharlos, sí. ¿Has ido a Sabotage? Sí, también con ellos he ido. Ah, también ahí están. Tienen buena colección. Sí, es la verdad que muy... Sabotage y el animal. Muy chiditos. Sí, porque tienen como que las dos ahí juntas, ¿no? Como las tiendas. Sí. Sí, sí, una vez fui como de... No, pues es que estos son de animalistas. Sí. Y yo sí digo, órale, va, va, va. Y por ejemplo, ¿alguna vez estás suscrito a estos servicios de vinilos al mes? Como Faramaya o... Sí, Faramaya, sí. O algo así. Tuve un rato con ellos, porque había como tres ediciones seguiditas que quería. Sí, justo. Y están muy cool, son seriografías que te mandan y todo. Están increíbles, sí. Sí, entonces sí. Como tres meses o de repente se vio una que me gusta mucho. Ya me suscribo ese mes y ya nada más hago ese. ¿Cómo es el subscribe? Que eso voy a hacer ahora para el nuevo de Fontains. Ah, sí, vi que iba a salir, que es como una portada de un corazón. Pero que es como rosita. Sí. El vinilo. Como con azul, creo. Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, pues Faramaya me gusta mucho. También tienen ahí su tienda, pues como física en Babashop. Sí. Y luego ahí han hecho, ah, pues ahí fui a la como expo de The Car, de Arctic Monkeys. Y llegué, o sea, me formé. A lo mejor nos topamos ahí. Ajá, yo creo que sí, obvio. Tal vez, yo creo que sí. Porque, o sea, yo fui, me formé y no alcancé lo que quería, que era pues un cassette. Porque pues el cassette de The Car es como súper raro. Y también me he puesto como a coleccionar cassettes. Pero no, o sea, me formé como dos horas y no lo logré. Sí, cuando ponen pop-up, vuela todo. Sí, no. Desde el primer día. Pero está muy chido, o sea, porque las bandas sí se esmeran, o bueno, al menos Babashop se esmera en decorar todo, como que poner este ahí como diseñito bonito. Sí, claro, les queda muy chido. Y ellos creo que hacen los posters, bueno, Mercadorama hace los posters de los conciertos. Entonces, bueno, yo colecciono también posters, ¿no? Entonces, también está bien chido tenerlos ahí accesibles, ¿no? Luego a veces no puedes ir a los conciertos, ¿no? Yo ahí tengo dos que siguen sin colgarse, pero... Sí, sí, yo tengo The 1975, que es de mis bandas favoritas, y The Taming Pala, creo que también me compré algunos. Ahí es de Mercadorama. Ajá. Y, por ejemplo, ¿te gusta La Emperatriz? Sí, me encanta. ¿Te encanta La Emperatriz? ¿Compraste un nuevo disco? Yo todavía creo, o sea, todavía necesito la pre-venta, bueno, menos con mi dealer. Con tu dealer. Todavía no. Con tu dealer de vinil. Todavía no sale, creo que no sé si este mes, junio o julio sale el disco, pero sí, ya, esperando también, sí. Sí, Sí, La Emperatriz me encantó. De hecho, en Faramaya compré el de Takotsubo, el doradito. Yo creo que ese es mi favorito. Bueno, yo creo que de todos, buenísimo ese disco. Me encantó ese disco, es como cintes analógicos, todas las rolas, la chica canta increíble. Y justo en Estados Unidos, este, estuve viviendo un rato y hubo un record store de allá. Bueno, este, viví como un record store de allá, pero no pude ir. O sea, fui como dos, tres días después. Y en una de las tiendas tenían el de Vanilla France, ¿cómo se llama? France, ¿no? Ándale, como que algo así. Y me salió baratísimo, o sea, fue como de 10 dólares. Qué chido. Y vinilo de 12 pulgadas, traía un V-Site súper chido. O sea, es que es lo padre, como que luego de ir a las tiendas, ¿no? Como de que te encuentras ciertas cosas. Que a lo mejor ni pensabas comprarte y de repente, ah, mira. Y lo llevo. Así es, así es. Y ese sencillo está muy bueno. También lo compré. Igual, creo que esa vez no pude ir al record store de ahí. Y estuve ahí cazando en internet a ver cuáles alcanzaban. Y ese sí. Sí, sí pasa. O sea, por ejemplo, tú, ¿qué le recomendarías a los nuevos coleccionistas que van empezando, ¿no? O sea, ¿qué le dirías al Dande hace unos cuantos años cuando empezó a coleccionar? No compres tantos discos que no vas a escuchar. No, no es cierto. Este, no, está hecho de tener la colección, pero yo creo que sí. Enfocarse a lo que te gusta realmente, a lo que vas a estar escuchando constantemente. Porque sí es un gasto o mucho espacio el que ocupas, ¿no? Para los vinilos. Pero pues sí es un hobby bastante chido, ¿no? O sea, haces comunidad, conoces gente chida y música que a lo mejor no escuchabas antes. A través del vinil, pues sí lo puedes escuchar. Sí, pues por ejemplo acá he visto que seguido hacen el bazar de vinilos. No he podido ir porque siempre estoy chambeando o voy a visitar a mis papás o lo que sea. Y creo que solo fui una vez hace como dos, tres meses ahí por la Roma. Y bien chido, o sea, porque pues son tiendas independientes que van, se juntan todos. Ahorita ya están haciendo como DJ sets. Entonces sí, hay una comunidad muy grande en Ciudad de México y está chido. ¿Tú has ido a algún evento así o...? Sí, fui hace, yo creo que el año pasado. Este año no me he podido ir, pero el año pasado aún hay en el Indie Rocks. Ahí pusieron una expo. Y está cool porque todos tienen su stand y tienen diferentes vinilos. O luego tienen descuentos. Entonces está padre. Ajá, justo. Encuentras cosas chidas. Ajá, sí, sí, sí. Te encuentras con gente que a lo mejor, nada más lo sigo en Insta, pero mira, me encontré tal, tal. Sí, pues de hecho yo sí he conocido amigos, amigas, es como de en la fila te los encuentras y cotorreas y resulta ser que les maman las mismas bandas y así. Entonces pues es como de, ok, ya como que encuentro mi nicho, ¿no? Sí. De los vinilos. Y por ejemplo, ¿qué te arrepientas de coleccionar? ¿Qué te arrepientas de coleccionar? Que digas como de, ah, esto no va conmigo. No, yo creo que, o sea, tengo varios que a lo mejor no escucho tanto como quisiera, pero pues que están ahí guardaditos, pues en algún momento se girarán, ¿no? Sí, pues sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, chicos, estamos llegando al final de este bonito episodio. Gracias, Dan. No, gracias a ti. Otra vez por tu tiempo, por venir aquí a platicar conmigo. Muchas gracias. Este, pues síganlo, danrex en Instagram y pues van a poder ver toda su colección, discos que estuvimos platicando ahorita. Igual si quieren ahí, pues este, no sé, mandarle un mensaje, intercambiar discos, pues estará increíble. Y pues, bueno, muchas gracias por ver este episodio. No sé si quieras agregar algo más. No, pues gracias y pues hagan comunidad y pónganse a girar sus discos. Ya lo oyeron, ya lo oyeron. Bueno, pues nos vemos, chicos. Gracias. Bye, chis. Bye.